Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el suculento vídeo de hoy xd el caracasa también conocido como caracasa kozokasa o bake que significa fantasma del paraguas es una criatura fantástica japonesa con el cuerpo de un viejo paraguas chino con papel engrasado por lo general se representa como un ser antropomórfico con un ojo una lengua excesivamente larga saliendo de la boca y una pierna en lugar del mango sus piernas terminan en un pie con garras o en un pie humano usando una jeta sandalía de madera puede o no tener armas el caracasa pertenece a la clase de yokai conocida como tsukumogami objetos domésticos desechados que de repente cobran vida cuando cumplen 100 años comparte varias de sus características físicas con otros yokai particularmente y tosume koz que de lo contrario se asemeja a un niño humano en lugar de un paraguas animado una variante más rara es el one caracasa que es el espíritu de un paraguas dañado por ser arrancado por los fuertes vientos en consecuencia tiene una apariencia algo parecida a la de un pez usando las costillas barra alas desplegadas de su cuerpo anterior para volar y salir durante un clima húmedo y ventoso lo que significa que el clima realmente horrible está en camino aunque caracasa a diferencia de otros yokai no están basados en cuentos populares japoneses su aspecto ridículo los hace muy populares para dibujar y casi con seguridad puedes contar con que uno de ellos aparezca en cualquier trabajo que se centren yokai donde están típicamente retratado como series box las etapas con sabor japonés en los videojuegos a menudo presentan fantasmas paraguas como enemigos menores se dice que cuando tú guardas y mantienes un objeto por más de 100 años tu orgullo deberías tenerlo en alto y más si resides en japón ya que el objeto que has guardado es muy pero muy valioso sin embargo también es de mucho temor ya que según dicen las leyendas puede que ese objeto se convierta en un su como gami o espíritu artefacto según el folclore japonés su como gami son del tipo yokai o criatura sobrenatural ya que en su aniversario número 100 puede que este objeto que hayas mantenido todo ese tiempo cobre vida y también una consciencia no obstante dependiendo como lo hayas usado te será cordial si lo usaste debidamente o un ser vengativo y sanguinario por ejemplo si lo dejaste caer o lo dejaste comiendo polvo por la misma razón los japoneses tienen un gran cuidado a la hora de mantener sus objetos y también hasta la hora de deshacerse de ellos ya que si un objeto cumple esos 100 años si tuvo un mal trato ni se puede imaginar el gran infortunio del dueño de esa persona estos particulares seres son interesantes de porque son muy representados en los videojuegos barra anime barra manga quizás sea por la forma tan divertida en que son representados un solo ojo en bueno donde es del frente del cuerpo una larga boca sonriente con una larga lengua y el mango del cual se convirtió en una pierna la cual viste un jeta sandalía con la cual camina o mejor dicho salta y fin aquí termina el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo sin más que alegar a dios